Hola amigos, yo soy el maestro FIDE Andrés Guerrero y hoy en mi canal Ajedrez Guerrero vamos a inaugurar una sección que espero que les guste mucho. Primero quiero contarles de dónde surgió la idea, por qué surge esta sección. Me ha pasado mucho en clases con mis alumnos que mis alumnos van a jugar X apertura, supongamos que van a jugar la defensa siciliana. Y entonces me dicen, Andrés es que me leí el libro de defensa siciliana o vi el vídeo de tal persona de defensa siciliana y me gustó mucho. Vi como Casparo jugaba la defensa siciliana o como la jugaba cualquiera. Me lo estudié, gasté horas de estudio y luego quise practicarlo en partidas online. Entonces, pero cuando fui a jugar online no me jugaban lo que decía el vídeo o el libro que me iban a jugar o no me jugaban otras cosas que yo no había estudiado. Entonces no pude poner nada en práctica. Lo estudio, me la sé, pero cuando la voy a jugar no puedo poner nada en práctica. Siento que perdí el tiempo. Eso pasa porque la mayoría de los libros o de las personas que hacemos vídeos somos maestros o son escritos por maestros, grandes maestros, maestros fides. Entonces normalmente se basan en la preparación que ellos mismos tienen para enfrentarse con otros grandes maestros o maestros fides y la preparación o la apertura es muy profunda y básicamente muestra lo que va a pasar cuando te enfrentas a un maestro o un gran maestro. Cómo enfrentarte a un maestro o un gran maestro. El tema que por ejemplo vamos a tratar en este vídeo es sobre el sistema Londres. Hay muchos vídeos del sistema Londres que muestran cómo Karsen derrotan a Nakamura, a Kramic, a Giri o a Wanhao. Todos ellos son jugadores de los 800, entonces claro, nosotros vemos el vídeo, me incluyo y nos gusta y decimos, wow, qué bien juega Karsen, cómo aprieta. Ya entendí qué es lo que hizo Karsen, cómo tengo que jugar. Entonces vamos, nos metemos el lichet y nos sale una partida. Nos toca con 1800. No nos va a hacer lo que hizo Wanhao, ni Karsen, ni Nakamura, ni Kramic. Entonces, claro, nosotros nos estamos preparando para jugar contra Giri, Kramic, Nakamura y vamos a jugar contra personas de mucho menos rating. Entonces nos van a hacer cosas totalmente distintas. Entonces, nosotros tenemos una herramienta muy potente para investigar, para encudriñar, para descubrir qué es lo que hacen los jugadores de 1600, 1700, 1500, 1100, 1200 contra nuestras aperturas. Entonces, normalmente no hacen las jugadas del libro, sino que se salen del libro. Se supone que esto es un error. Bueno, lo que vamos a empezar a estudiar en esta sección es cómo castigar esos errores. Primero, qué errores cometen y cómo castigarlos. Porque de nada nos sirve estudiar las jugadas buenas del rival si no sabemos cómo castigar los errores más comunes. Entonces, les voy a presentar la herramienta que vamos a utilizar para descubrir qué errores cometen y luego cómo castigarlos. Y ahora vamos a hablar de la herramienta. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para investigar, para descubrir qué es lo que hacen los jugadores de club? Es decir, jugadores de 1100 o de 1900 o cualquier elo comprendido en este rango contra nuestras aperturas. Normalmente, todas las aplicaciones, páginas web o programas tienen un libro de aperturas. Pero ese libro de aperturas está basado en partidas de maestros. Esta página web que les estoy mostrando en la pantalla es la página web Liches. Para llegar hasta esta pantalla tenemos que crear un estudio. Para crear el estudio, una vez que entramos en la página web Liches, aquí no se va a ver, pero le damos una pestaña arriba que es aprender, estudiar, nos abre todos los estudios, le damos a un botón verde que va a decir más y creamos un estudio y llegamos hasta acá. Una vez que estamos aquí, abrimos el libro de apertura de Liches. Aquí, como pueden ver, en diagonal a la casilla H1, si hacemos clic, abrimos el libro de apertura de Liches. Él está configurado para mostrarnos por defecto una base de datos o una serie de estadísticas basadas en los datos de partidas de jugadores de más de 2.200 de los FIDE. Entonces aquí podemos ver que, por cierto, de partidas a partir de 1952 tiene esta página web. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, la jugada de 4 es la más común entre jugadores más de 2.200 de los FIDE con un millón de partidas. Pero, ¿qué es lo especial o cuál es el secreto? Bueno, que en esto lo podemos configurar. Aquí le damos a, en la barra verde al final, está para cambiar la configuración y la página web tiene una estadística o tiene una base de datos de qué es lo que pasa en partidas online. Entonces nosotros lo cambiamos. En lugar de partidas maestros, que como vemos aquí, describe que son 2 millones de partidas de jugadores con el FIDE de más de 2.200, desde 1952 hasta el 2019, lo cambiamos a partidas online del ICHES. Y aquí está la clave. Nosotros podemos configurar esto como queramos decir. Podemos decir que queremos lo que esté en verde, lo que pongamos en verde, va a ser lo que va a estar incluido en las estadísticas que nos va a mostrar. Por ejemplo, nosotros podemos incluir partidas de jugadores de 1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 2.500. Como para este vídeo a mí me interesa qué es lo que hacen los jugadores de 1.600 y 1.800, lo voy a poner así. Voy a eliminar las partidas de Bullet, que es un control de tiempo de menos de 3 minutos, que no me interesa. Y estas estadísticas me parecen sumamente representativas. Esto nos va a servir para saber qué nos va a ser un jugador de 2.100, qué nos va a ser un jugador de 1.900, de 1.800. Aquí hay más de 40 millones de partidas y podemos saber exactamente qué es lo que hacen las personas como nosotros. Aquí están partidas de ustedes y partidas mías metidas en estas estadísticas. Si ustedes han jugado en esta página web, en estas estadísticas están y están partidas mías. Entonces, este va a ser el contenido del próximo segmento de el vídeo y ya ustedes conocen la herramienta que vamos a usar a partir de ahora para estudiar las aperturas y saber qué hacen los jugadores del club. Vamos a empezar a estudiar cómo enfrentar algunas de las jugadas más comunes, que son algunos errores estratégicos o tácticos, que ocurren en partidas entre jugadores de 1.600 o menos en la página web de Lichez. También luego más adelante vamos a ver qué ocurre en partidas de jugadores de 1.800, 1.900 y 1.700 de rating. Primero vamos a comenzar con los errores estratégicos más comunes y luego vamos a presentar algunas posiciones específicas donde hay errores tácticos. El primer error estratégico que es muy común en un rango de 1.600, 1.500 de rating, yo lo llamo el avance prematuro C4. Es decir, pongamos una posición del sistema Londres, una de las posiciones más comunes que se da en la práctica. En esta posición, entre jugadores de menos de 1.600, la web de Lichez nos da una estadística que hay 21.235 partidas que el negro hace la jugada C5. Y la respuesta natural del blanco es C3. Y luego en esta posición, la tercera opción más común de las negras es la jugada C4. Pero si contrastamos esto con partidas de maestros, podemos ver que en partidas de maestros nunca ha ocurrido la jugada C4. El negro ha probado una gran cantidad de opciones como caballo C6, arfil D6, arfil E7, dama B6, caballo B7, A6, C4, pero nunca entre partidas de maestros en la página web de Lichez, el negro ha elegido la opción C4. Esto contrasta claramente cuando vemos que en partidas de jugadores de 1.600 de rating, la opción C4 es la tercera más común con casi 2.000 partidas, con 1.930 partidas. ¿Por qué la jugada C4 no la hacen los maestros? Bueno, la jugada C4 es un error estratégico en esta posición. Libera muy pronto la tensión central. Vamos a explicarlo con más detenimiento porque es un error estratégico. La jugada C5 es una jugada bastante común contra el sistema Londres ya que presiona el centro. Esto genera una situación, una tensión que en cierto sentido puede favorecer a las negras. De hecho, hay algo que no tiene que ver con la jugada C4, pero que aprovecho de decirles, cuando el negro captura acá, que es otra jugada muy común, normalmente el blanco captura con el peón de E porque necesita que este peón se mantenga protegiendo la casilla B4 de los saltos del alfil o del caballo y tapando la columna C. Normalmente cuando el blanco plantea el sistema Londres, quiere tener un centro muy estable, una posición estable para poder atacar en los flancos. Entonces no quiere que se abra completamente una columna y sobre todo quiere proteger la casilla B4. Eso hace que una vez que el negro realice la jugada C5, el peón de E3 tenga una tarea de defender al peón de D4. Vamos a ver esto, por ejemplo, un poco más adelante. Supongamos que el negro hace la jugada buena, que es caballo C6. Las blancas plantean alfil D3. Supongamos que el negro hace alfil E7, una jugada normal de desarrollo y el blanco plantea caballo B2 y el negro en roca. Y en este caso, en esta posición, supongamos que el blanco quiere hacer la jugada E4, que es mala. Pero ¿por qué es mala la jugada E4? Bueno, la jugada E4 en esta posición es mala porque, insisto, en el sistema Londres, cuando el peón negro está en C5, la labor de este peón, la tarea que tiene el peón de E3 es sostener al peón de D4. Realmente ese peón está allí para que si hiciéramos otra jugada, por ejemplo, caballo E5 y el negro intercambia peones para poder capturar con el peón de E y mantener la casilla B4 defendida y la columna C cerrada. Si en este caso capturamos con el peón de C, la posición blanca pierde solidez. El salto caballo B4 puede ser molesto, no ahora, sino más adelante. Y también, arfil B4 puede ser molesta si el rey permanece mucho tiempo en el centro. También el negro pudiera ahora intentar atacar el flanco dama con dama B6 y es más difícil defender la posición. Por ejemplo, una jugada como dama C2 ya se enfrenta con caballo B4. O una jugada como torre B1, por ejemplo, también se enfrenta con caballo B4 porque la torre le quitó la retirada al arfil y aparte dejó defender el peón de A2. Podemos ver cómo la casilla B4 puede darnos problemas. Entonces, la labor de este peón es defender a este. Si nosotros ahora hacemos la jugada E4, estamos quitando el peón de E3. Ahora el negro puede aprovecharlo haciendo C por D4. Estamos obligados a recapturar y esta casilla está débil, pero además este peón en el centro va a quedar aislado. Ahora el negro puede capturar en E4 e incluso el peón se podría perder, aunque puede ser un poco arriesgado para el negro comerlo. Ahora lo puede capturar y también podría ser una jugada como caballo D5 bloqueando el peón dama aislado y luego, por ejemplo, este jaque sería bastante molesto. Podría ser molesto en esta posición este jaque obligándonos a retroceder las piezas. O acá podría ser F5 para F4. Ya es algo táctico, no tiene que ver con lo estratégico, pero quiero mostrar que esta casilla débil puede servir para el caballo o para el arfil y que como tuve que comer con el peón DC y el otro peón avanzó, este peón quedó aislado en el centro. Entonces, como vemos, la tensión central, mantener al peón negro en C5 genera una tensión que hace que el blanco tenga que estar preocupado y no pueda hacer la ruptura E4. Entonces, bueno, normalmente aquí, esto no es el tema de este vídeo, pero normalmente aquí el blanco elige otros planes con caballo E5 e intenta pasar la dama al ataque. No hace la jugada E4. La jugada E4 no es un plan bueno mientras el peón esté en C5. Por eso mismo, cuando el negro avanza prematuramente a C4, está quitando una tensión que realmente le favorece a las negras. Parece que esta jugada gana espacio, pero es un alivio para el blanco. Ahora el blanco tiene las manos libres en el centro y no tiene que estarse preocupando por esta captura. Pero además, esta jugada es muy prematura de esta forma. Por eso, el primer error yo lo llamo el avance C4 excesivamente prematuro. El avance prematuro del peón a C4. ¿Por qué es prematuro? Bueno, lo que le voy a decir, al principio me van a decir, Andrés, esto no tiene ningún sentido. El problema de este avance es que esta torre está desprotegida. Entonces, ¿qué tiene que ver que esta torre no esté protegida con el avance C4? Vamos a verlo. El problema es que ahora yo puedo generar una ruptura de peones y invalidar el avance negro. Es decir, puedo hacer B3 y el negro no tiene forma de mantener ese peón en C4. Pero, como estamos diciendo, que estamos viendo los errores más comunes de las negras, puedo decir que en esta posición contra la jugada B3, la reacción más común en la página web del ICHES entre jugadores de menos de 1600 es la jugada B5. La mejor jugada, objetivamente hablando, es C por B3 y ya la vamos a cubrir. Primero vamos a ver por qué B5 es mala. Y aquí es donde va a tener sentido el comentario mío de que la torre de A8 está desprotegida, de que el avance negro ha sido muy prematuro. Ahora nosotros hacemos la jugada A4. Estamos tratando de romper la cadena de peones. Es decir, estamos tratando de aprovechar que el negro avanzó muy prematuramente sin haber desarrollado las piezas para obligarlo a cambiar esos peones. Y ahora el flanco de ama negro está muy débil y de hecho el negro va a perder material, va a perder un peón. Probablemente porque si captura en A4, nosotros en lugar de capturar el de A4 podemos capturar el de C4 y este peón va a ser muy difícil de defender. Estamos iguales en peones. Ahora la única forma de defender el peón sería arfil D7 y por ejemplo podríamos ya crear un peón aquí pasado. Ya es un peón pasado que además limita la actividad del arfil y este está muy débil. Salimos victoriosos de la batalla en el flanco de ama. Además el peón de aquí, por ejemplo, el peón en C4 que para algunas personas es muy molesta tenerlo. Ahora desapareció y ya puedo seguir con mi desarrollo normal arfil D3. Entonces, volviendo un poco atrás, esta captura B por A4 es mala porque el blanco puede hacer B por C4 y queda en una posición muy favorable desde el punto de vista estratégico. Luego también el negro puede capturar C por B3, pero esta captura también es mala. simplemente pudiésemos hacer arfil por B5 jaque y luego capturar el peón de B3 y salimos con un peón de ventaja que lo vemos aquí. Un peón de ventaja de todo este lío y el peón de C4 desapareció. Pero el negro pudiese intentar decir, bueno, contra A4 voy a mantener mi cadena de peones con A6. Y aquí es donde viene el comentario. Esta torre está desprotegida y entonces el negro no puede crear esta especie de pirámide de peones muy fuerte. no la puede crear porque simplemente hago A por B5 y capturo su torre. Entonces, como podemos ver, el avance C4 todavía cuando el negro no ha desarrollado el flanco de dama, además de que estratégicamente no es bueno porque libera la presión en el centro, además es totalmente ineficiente o poco efectivo porque yo puedo desprenderme de ese peón, que es molesto porque gana espacio, haciendo B3. Entonces, ahora el negro tendría que capturar y ahora yo capturo con el peón de A, logro abrir la columna A para mi torre, logro mantener mi estructura de peones bastante sana, pero lo más importante es que el negro gastó 1, 2, 3 tiempos para cambiar un peón que iba a presionar el centro, una especie de peón importante, porque en C5 presionaba el centro, por el peón de A2, que es quizás el peón menos importante para el blanco en la lucha por el centro. Entonces, ahora, si el negro sigue con jugadas normales, tenemos una versión favorable de las posiciones normales del sistema Londres porque simplemente lo único que ha pasado es que el negro gastó una serie de jugadas para intercambiar el peón de C7 por el de A2 y ese es un intercambio que favorece a las blancas, que además abrieron la columna A y tienen más peones hacia el centro. Y el negro ahora, en todos los escenarios que se presentan iguales, por ejemplo acá hay caballo B2 y en Roque, ahora el blanco no tiene que preocuparse de la presión central del peón de C5. Entonces, resumiendo un poco, uno de los errores más comunes cuando jugamos sistema Londres y nos enfrentamos a jugadores en partidas online es que el negro realiza el avance prematuro C4. Entonces, si lo hace demasiado pronto, si lo hace antes de que nuestro alfil haya salido, entonces eso quiere decir que no se ha desarrollado, porque nosotros vamos a sacar alfil muy pronto. Si lo hace antes de que nuestro alfil salga, quiere decir que lo está haciendo con esta torre todavía protegida. Simplemente nos limitamos a romper en el flanco de dama con B3 y luego podemos hacer también la ruptura A4 para complementarla, obteniendo una posición favorable y en todos los casos el peón desaparece de C4, se tiene que intercambiar y en algunos casos incluso quedamos con un peón de ventaja. Ahora vamos al siguiente capítulo de los errores más comunes contra el sistema Londres. También pasa mucho que el negro espera que el blanco saque su alfil a d3. Es decir, llegados a esta posición, les he comentado que la jugada C4 es la tercera jugada más común en partidas online entre jugadores de 1600 o menos de rating en ese rango. Pero bueno, la jugada más común incluso en ese rango es la jugada caballo C6. Podemos abrir un poco el rango y poner jugadores de 1800. Incluso cuando el blanco hace alfil d3, incluso añadiendo jugadores de 1800 de rating, es decir, desde 1000, desde el día lo mínimo hasta 1800 de rating, de nuevo en esta posición la tercera jugada más común de las negras es la jugada C4 con 3784 partidas online. La jugada C4 cuando el alfil en d3 ya no es tan prematura. Es decir, gana un tiempo, ataca el alfil y ahora tenemos algo bueno. El alfil salió y podemos retirarlo a C2 y que el alfil permanezca en la diagonal buena donde va a atacar al futuro en roque corto de las negras y sobre todo también donde domina la casilla E4 para evitar saltos de caballo o para preparar la ruptura E4. El alfil está en su mejor diagonal. Eso es lo bueno de haber sacado el alfil antes de que nos haga la ruptura C4. La parte mala es que el negro cuando hizo C4 ganó un tiempo. La ruptura no, el avance C4, perdón. El avance de peón C4. Ahora el negro ganó un tiempo. Ese tiempo, por ejemplo, puede aprovecharlo para adelantarse al plan de b3 y entonces hacer la jugada b5, que de hecho es la segunda más común acá. Pero, de todas formas, cuando el negro lo hace en este orden ya yo no voy a hacer la ruptura b3 porque el negro está un poco más desarrollado en el flanco de dama y, por ejemplo, si el negro hace la jugada alfil d6 quizás ya no sea tan oportuno hacer la jugada b3 ahora el negro puede hacer alfil por alfil o b5 directamente y contra la jugada a4 quizás puede comer no está el alfil en esta diagonal para comer con jaque y luego pudiese avanzar. Ya sacó el caballo, mi alfil se retiró de la diagonal donde iba a comer en b5 con jaque y la ruptura b3 no es tan efectiva. No estoy diciendo que sea mala, pero no es tan efectiva. Sin embargo, la ruptura c4 cuando no es prematura ruptura no, avance, perdón, el avance del peón a c4 aún cuando no es prematuro sigue siendo un error estratégico y vamos a descubrir por qué que de esto se trata esta sección. No solamente nombrar cuáles son las jugadas sino descubrir cómo castigarlas, por qué son un error. ¿Sí? Entonces, retiramos alfil c2 supongamos que el negro hace alfil d6 y aquí un planteamiento interesante desde nuestro punto de vista de las blancas es dejarnos capturar en f4. ¿Por qué? Ahora tenemos esa libertad porque la labor del peón d3 que es defender al peón de d4 ya no la tiene. El negro nos liberó de esa tarea al hacer el avance c4 entonces ahora podemos dejarnos capturar para generar un mayor control de la casilla e5 que es una casilla clave en el sistema Londres. Es decir, no tenemos la necesidad de gastar un tiempo retrocediendo el alfil a g3 o de intercambiar los alfiles podemos dejarlo allí. La mejor jugada en esta posición es una jugada de desarrollo hacer caballo b2. Insisto, ahora si el negro captura que es la jugada más común en esta posición en partidas online podemos capturar con el peón de e3 y aquí se ve claramente el segundo defecto de la jugada c4. Ahora este peón puede capturar acá tranquilamente porque no hay una amenaza de c4. Vamos a aplicar la comparación que es un método muy importante para entender las aperturas. Vamos a suponer que esto hubiese ocurrido pero directamente de esta forma. El negro haciendo alfil d6 sin el avance del peón y ahora alfil por f4. Ahora esta posición no es tan buena para las blancas porque cuando capturamos aquí el negro puede ahora capturar acá y insisto mucho en esta idea la labor principal del peón d3 de las blancas mientras el peón negro permanezca en c5 es defender al de d4 y aquí acaba de desaparecer ese peón entonces ahora el negro hace c por d4 y luego por ejemplo puede hacer dama b6 y este peón aislado me da problemas. También está atacando este peón quizás estoy obligado a hacer esta y ahora por ejemplo tiene un jaque muy desagradable dama b4 jaque entonces este peón quedó aislado y aparte el peón de c3 cuya labor era defender la casilla b4 tuvo que cubrir al otro peón y debilitar la casilla b4 y esta es una posición que no es tan agradable de jugar para las blancas pero si el negro antes de sacar su arfil hizo c4 me da la opción alternativa de dejar mi arfil en f4 porque este peón disculpen que insista no tiene ya la tarea de defender acá entonces vemos la primera ventaja pero ahora vamos a ver también luego cuando él captura las ventajas de esta estructura de peones ahora tenemos controlada la casilla 5 que es una de las casillas más importantes en el sistema londres porque la ruptura que de verdad nos molesta el avance del peón que de verdad nos molesta cuando jugamos el sistema londres el avance e5 ahora no tenemos que preocuparnos de ese avance supongamos que el negro enroca entonces yo puedo tomar esa casilla con el caballo y ahora incluso dificulto el plan de las negras que era hacer b5 porque este caballo va a quedar desprotegido entonces quizás las negras tendrían que o intercambiar los caballos o proteger este si los intercambian también tienen un problema y es que yo puedo ahora cuando capturo quedo atacando el caballo y elimino al mejor defensor de su enroque o obligo a mover no lo elimino pero lo obligo a mover al mejor defensor del enroque este caballo es muy importante para proteger el enroque negro porque no solamente protege el punto h7 que está apuntado por nuestro alfil que lo dejamos en la diagonal buena sino que además protege las casillas g4 y h5 de la dama blanca entonces ahora el caballo se retira y estamos en una posición muy agradable con bastante ventaja este es un alfil malo choca con sus propios peones nuestro alfil es muy bueno retiramos al mejor defensor del enroque logramos un buen peón acá y ahora por ejemplo pudiésemos intentar dama h5 amenazando mate tratando de obligarlo a mover alguno de los peones del enroque para que se debilite más si por ejemplo hiciera la jugada g6 ahora puedo hacer dama h6 y ya tengo un punto de ruptura h4 h5 nótese otro aspecto estratégico muy importante como logré que el centro permanezca cerrado puedo dejar bastantes jugadas llevamos por la jugada 13 y no enrocado a mi rey en el centro esta flexibilidad solo la puedo tener si logro que el centro permanezca cerrado sin columnas abiertas entonces como no me he enrocado aún esta torre todavía la puedo usar para atacar con h4 h5 ahora la amenaza de h4 h5 es muy fuerte también quiero resaltar que ese avance de peón es fuerte porque obligue al negro a mover un peón de sonroque a hacer la jugada g6 que debilitó la casilla h6 donde puse mi dama pero además me dio un punto de ruptura en h5 entonces también me podrán decir bueno Andrés el negro no está obligado a hacer g6 es verdad el negro puede hacer h6 pero entonces me da un punto de ruptura en la casilla g5 entonces yo puedo hacer primero f4 para tener esa casilla defendida y no avisar mi plan y por ejemplo cuando el negro venga a contragolpear por el flanco de dama ahora hacer g4 es verdad hay algo que debo decir el peón en c4 es bueno para apoyar el plan de las negras de hacer un ataque de peones por el ala de dama pero nosotros vamos a llegar primero porque además estamos atacando en el ala donde está su rey ahora por ejemplo si él hace b4 la jugada g5 es muy fuerte mover cualquier peón del enroque me puede dar un punto de ruptura muy peligroso todo esto es más potente porque él no tiene al caballo defendiendo al rey y aparte las piezas de él están como atascadas un poco en el flanco de dama le cuestan pasar hacia el flanco de rey y eso hace que mi ataque sea ganador también él pudiese intentar defenderse de la jugada dama h5 con la defensa del peón f5 pero en este caso de nuevo me da una ruptura de peones incluso más rápida que es la jugada g4 y bueno por supuesto que no puede comer porque capturo el peón de h7 y genero una red de mate entonces no puede comer y entonces al no poder comer me voy a asegurar entre otras cosas de abrir la columna g para mi torre puedo enrocarme largo o incluso puedo dejar el rey en el centro porque si me enroco largo él me va a atacar por acá este es uno de los casos excepcionales donde se viola podría decir una de las reglas del ajedrez que es enrocar pronto aquí excepcionalmente el rey blanco está más seguro en el centro porque el centro está muy cerrado podemos enrocar largo cuando nuestro ataque esté muy avanzado para traer esta torre al ataque pero ahora mismo no es urgente nuestro rey está bastante seguro en el centro nótese que una de las cosas que parece que es una tontería pero que hace que esté seguro es este peón acá porque tapa esta diagonal que es el único la única donde pudiera el negro intentar apuntarme acá entonces ese peón es muy importante allí y también que el peón negro avanzó a c4 si el negro pudiese hacer cxd4 y abrir un poco la posición esto sería distinto y yo quizás tendría que enrocarme corto pero ahora la posición está cerrada entonces como vemos la jugada c4 no solamente es mala porque es prematura y la torre de a8 queda desprotegido también estratégicamente me da una serie de libertades que yo puedo aprovechar si juego de forma precisa con blancas vamos a ir un poco atrás y vamos a recapitular qué es lo que está pasando después del avance c4 y que el negro hizo la jugada de alfil d6 yo puedo ahorrarme un tiempo y no necesito retroceder el alfil puedo hacer simplemente caballo b2 puede pasar que el negro diga bueno yo no voy a capturar porque hemos visto que esa jugada me permite un control muy bueno de la casilla e5 sino que las negras planteen bueno me voy a enrocar voy a mantener esta tensión nótense algo es muy es muy común querer resolver muy rápido las tensiones pero a veces no es bueno por ejemplo el error que han cometido las negras en la variante anterior es que han avanzado este peón y han quitado la tensión en d4 y luego esta tensión que existe aquí también la han resuelto demasiado rápido y ambas tensiones se han resuelto a favor del blanco porque el negro ha forzado los acontecimientos la mejor postura del negro sería mantener ambas tensiones pero en este caso que ya han avanzado el peón y no está esta tensión central por lo menos mantener esto y enrocar ahora el blanco pudiera enrocar también también pudiese tranquilamente hacer caballo e5 para pasar la dama al ataque y hacer un plan similar al que acabo de mostrar en la variante anterior pero voy a enrocar para mostrar otro defecto que puede tener la jugada c4 otro defecto estratégico supongamos que enroco y el negro plantea el ataque de peones b5 por el ala de dama ahora yo puedo tengo el plan adicional al caballo e5 yo puedo seguir con el plan de caballo e5 pero tengo un plan adicional que es intercambiar los arfiles y hacer la ruptura e4 ¿por qué puedo hacer la ruptura e4? bueno por algo que ya hemos nombrado un montón de veces es que el peón d3 ya no tiene que defender al peón d4 ahora esta ruptura es fuerte y estoy amenazando e5 y si el negro come bueno también logro intercambiar al mejor defensor del enroque presionar en esta diagonal y puedo tener temas de ataque sobre el punto h7 y también tengo cierto dominio del centro y también le quité un poco de poder al ataque negro porque ahora cuando este peón llegue a avanzar a b4 el de c4 va a quedar muy débil ya que el peón de d5 desapareció entonces en esta primera parte del vídeo hemos visto cómo aprovechar desde el punto de vista estratégico el avance c4 el avance c4 es una jugada muy poco nombrada en la literatura que cubre el sistema de londres porque es una jugada mala pero que es muy común y creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado ella sin dominar estos aspectos de la posición entonces ahora creo que con esta pequeña explicación podemos tener mayor claridad de cómo enfrentarnos a ese avance cuando ocurra por cierto este avance no solamente ocurre en el sistema londres en otras aperturas con esta misma estructura de peones muchas veces alguno de los jugadores se precipita y avanza ese peón y libera la tensión central y eso no es tan bueno desde el punto de vista estratégico esto es simplemente una pequeña sección vamos a seguir descubriendo otro tipo de jugadas que hacen las negras contra el sistema londres que es muy amplio donde no salen en los libros porque son jugadas consideradas malas pero vamos a estudiar por qué son malas si son malas estratégicas o tácticamente y cómo castigarlas y claro vamos a seguir con esta sección con otras aperturas comencé con esta porque está muy de moda es muy común y sé que tiene muchos seguidores y sé que le pueden interesar todos estos aspectos espero que les haya gustado el vídeo si les ha gustado suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos en una próxima entrega